Puebla, el universal guión un juez de control dictó prisión preventiva en contra de Petronilo Raymundo N, uno de los presuntos incitadores que provocaron el linchamiento de dos sujetos la semana pasada en el municipio poblano de Acatlán de Osorio. La Fiscalía General del Estado, FG, detalló que el presunto responsable permanece en la cárcel de San Miguel de la capital poblana. Petronilo Raymundo N enfrentará los delitos de homicidio calificado, daño en propiedad ajena y lesiones dolosas en contra de funcionarios públicos, el otro implicado en este linchamiento y que había sido detenido por la autoridad, Manuel N, falleció a consecuencia de una cirrosis hepática en etapa terminal. Existe historial médico y entrevista de quienes lo atendían previamente y se realizará la necropsia con intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado a fin de que se constate plenamente la causa de la muerte, indicó la FG. Las víctimas del linchamiento fueron confundidos con presuntos robachicos en la Junta Auxiliar de San Vicente Boquerón, provocando el enojo de la población que los golpeó, amarró y quemó vivos. El lamentable hecho fue transmitido por las redes sociales, situación que permitió a las autoridades de Puebla identificar a los presuntos incitadores para que lincharan a estos sujetos que eran tío y sobrino.